Yo quiero decir, me da rabia la policía, los que aquí en la plaza 24, en Hernández, porque muchos sacan a cualquiera. Ahí no nos dejan tocar. Sí, no nos dejan tocar y eso me da rabia, me molesta de eso. Y me da rabia la escuela porque mucho estudiamos. Yo quisiera nacer sabiendo todo.